aquí tenemos el código veis que no hay vuelta de hoja yo me tengo que situar con la aplicación tengo por una parte los test tengo por una parte los test lo veis y por otra parte el programa principal me sitúo procurar no tocar código esto ya no es tu aplicación es una aplicación de todos entonces esto de todo aquí así de forma rápida no 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 seguir la metodología plantearnos un iso tener claro que hay que tocar pensar lo que vamos a tocar planificar un poco y te vale voy a tocar esto esto y esto ahora una rama y lo pongo a hacer lo veis ya esto de anda aquí hay un fallo que es muy típico he descubierto hay un fallo va si lo tocas así como que no pasa nada de cuidado cuidado dónde estás lo veis y por eso digo pensarlo ante tocarlo analizarlo dice vale veo que tengo adaptadores y dominio ahora estamos con los adaptadores no y tengo aquí el adaptador de de mongo debe de tienda y el de res de resto ya no lo vamos a tocar digo vale este dices que me ha puesto aquí el de tiéndete claro porque como solamente hay uno me lo ha enganchado él cuando tú quieras varios van a aparecer varios por lo tanto esto va a crecer mañana tendremos no sé si me dejará un paquete mongodb.sport vale ya me queda los dos ya veo los dos lo veis me lo muestro de otra manera distinta pero bueno al final tengo dentro de mongo de mi adaptador tienda y aquí tengo todo controlado lo veis no pasa si no tengo uno de momento no quiero ya tocar más el código y me lo queda así vale y entonces me organizo el de presistencia de momento no lo voy a hacer no podemos olvidar de él que me queda las entidades y dice bueno vamos a ver cómo es esto cómo es la entidad y fijaros que es relativamente sencillo coge mi entidad ya es lo que habéis manejado vosotros realmente no dice bueno pues tendré aquí unos import me da igual donde vaya a considerar las cosas y digo la documentación del documento lo pongo arriba lo veis arroba documento clave primaria este de aquí lo veis ahora tengo atributos como toda la vida pues registro código de barras y tal este que se indica este indicamos que este atributo es único muchas veces yo lo hago así porque no quiero utilizar como clave primaria el código de barras entonces digo no le pongo una clave primaria que me generamos sólo ya veremos cómo vale y lo que hago es que este lo hago único y ya sé que este no puede haber dos códigos de barras repetidos en la base de datos vale y hago esto que me pide framework constructor vacío me lo pide pues como me lo pide creamos un constructor vacío porque puedo tener yo otros otros constructores vale pero me obliga uno vacío pero eso es una siguiente framework por eso te pongo esto porque si tú dejas un método vacío eso es código muerto lo explico louis esto es código muerto pero dice claro pero para evitar que tú me pienses que esto es código muerto te pongo este comentario y digo oye cuidado es que esto no es código muerto es vacío para el framework porque me lo exige él por eso a veces la teoría de no hagas esto no hagas esto vale vale pero luego funciona con la realidad con framework que me olviden hacer cosas y eso no tiene solución y no me digas que el framework es una mierda si no no lo utilices y luego alguien gana más dinero tú o yo entendéis vale entonces yo siempre he dicho prohibido los comentarios vale lo voy a decir siempre no quiero comentarios estas en las pocas excepciones vale porque cualquier otra cosa si puedo que era una constante que representa el contenido pero aquí no aquí tengo ponerlo para que tú sepas que esto no es que me despistado yo es código muerto sino por exigencia del framework vale vale ahora me hago un constructor y claro yo voy metiendo código me metiendo código que éste crea a partir construye a partir de la creación de artículo que es una clase del modelo vale el modelo me van a pasar una clase de creación que eso viene del api rest y yo lo voy a crear tú ahora de momento no lo necesitas pues no lo vas a crear ¿lo ves? lo digo se pone bajo demanda tú pones lo que necesitas en cada momento cuando necesitas algo nuevo lo añadimos bajo demanda jamás programáis por adelantado os vais a equivocar la ciencia esta es muy incierta lo que yo necesito a posteriori entonces bajo demanda fijaros que hago aquí en este caso cuando yo creo un artículo esta idea la puedes dejar tal cual y si tú no la pones el framework te da un valor por defecto si tú dejas idea null el framework te da un valor siempre te me podría olvidar de ella si quisiera por eso también se lo come el framework y bueno a mí no me interesa yo me olvido pero yo lo que hago es darle un código de estos no reconocibles se llama un código hash habéis subido algún vídeo a youtube ¿no? os va a dar un numerito ese numerito a ti no te da información de cómo está organizada la base de datos ¿entendéis? que sea un código hash eso ya veremos las recomendaciones eso es para que yo no si yo no sé cómo está tu base de datos no te la puedo rastrear porque si no puedo coger y dice vale si yo reconozco cuál es tu lógica digo vale dame el tres dame el dos dame el uno y al final así te pongo a picotear con un robot y al cabo de un mes te he quitado todos tus datos ¿entendéis? entonces se recomienda luego veréis que las id no sean reconocibles para que no te la puedan rastrear entonces yo aquí utilizo funcionalidades esta es de java útil que me da un código hash que sé que no es rastreable que así me da valores como cuando subes a youtube te da un valor raro ¿lo veis? vale y luego evidentemente cuando creo la entidad me lo crea con una fecha entonces la fecha se crea aquí si el momento yo creo la entidad le creo la fecha de creación ¿vale? la fecha de creación no lo hago desde angular no no cuando ya llegue al servidor ahí va a crear la fecha de creación cuando consigues crearla vale y yo ahora que hago mi get a sunset de toda la vida ¿lo veis? luego habrá métodos que luego te van a surgir estas necesidades a posteriori cuando te surge la escribes pero a priori no ¿vale? y ahora me obliga fijaros que lo que es recomendable a escribir a sobreescribir tres métodos que es el código hash ¿vale? te recomiendas sobreescribir el método hash, el método equals y el método toStream te recomiendan una entidad estos tres ¿vale? y nos toca nos toca ¿vale? yo que suelo hacer mi código hash eliges que atributo tuyo es el que consideras que es único entonces o podemos utilizar id o la barra de código yo he apostado por la barra de códigos ¿vale? código hash puede estar repetido pero debe ser lo más parecido a lo único yo sé que esa barra de código es único en igual hay que comparar dos objetos para mí dos objetos son iguales si su barra de código son iguales entonces tú aquí decides qué consideras cuando dos objetos son iguales dos registros tuyos son iguales y bueno pues cogéis este código, lo analizáis yo he apostado porque mi barra de dos son iguales y el toStream yo lo utilizo en la herramienta, me lo genera él sabéis usarlo ¿no? te pones aquí y dice generame tal él también te puede generar el código hash y el hashcode y el equas te lo puede generar ¿eh? si lo dais a generar te lo genera, le dices con qué variable y ahí te hace una formulita y te la genera ¿vale? pero a mí no me gusta y lo hago a pego ¿lo veis? entonces empieza a haber trabajo repetitivo ¿lo veis? eso es trabajo repetitivo y cuando hay trabajo repetitivo siempre hay alguien que te lo soluciona nosotros en el TPV apostaremos un proyecto que se llama Lombok que todo esto me lo hace automáticamente y todo lo que es repetitivo como lo que dice Sansethes me lo quito de en medio absolutamente todo si no me toca currármelo ¿lo veis? ¿vale? y ya tengo una entidad por lo tanto la entidad tiene su miga ¿no? aparte de por eso tenéis que tener claras las relaciones luego ya me puedo implementarlo ¿vale? y si analizáis una por otra todos son similares aquí esta vamos a etiqueta mejor esta fijaros que teníamos una relación que era una lista de artículos una etiqueta ¿se acordáis? pues es tan sencillo como colocar encima esta anotación entonces está diciendo vale esto es una referencia a otro documento que es sencillo ¿no? no tiene mayor complejidad a nivel gramatical es más un problema conceptual que entendáis lo que está pasando detrás que pasan muchas cosas ¿lo veis? entonces yo le pongo esto y ya está lo demás igual que tiene tres anotaciones ¿vale? siempre igual pues con el sobreescribo el hashcode el equas alto string dime lo dice tu mapa es decir claro por eso no queremos bidireccionales cuando la tienes en esta dirección tú no le pones la referencia a la relación ¿quién tiene la relación? el de arriba el de abajo no el de arriba y dice pero esto le podríamos dar la vuelta sí yo podría coger esto meterlo debajo y hacer que el artículo apunta a un tag con reacción también funcionaría por eso digo que hay muchos diseños ¿lo ves? pero tú la pones quien tiene la dirección este yo quiero ver flechas ¿vale? entonces aquí le apuesto la etiqueta ¿lo ves? que es el que tiene la relación realmente ¿eh? y lo que me queda me quedaría el carrito de la compra el carrito de la compra fijaros igual es un documento tiene clave primaria y dices pero tenemos ítems ¿y cómo se hace embebido? pues así he hecho la relación y no pongo ninguna anotación es embebido que sigue de sencillo ¿lo ves? y dice bueno y me voy a este pero este tiene apunta artículo y dice sí fíjate no tiene documento porque es embebido no tiene clave primaria porque es embebido pero esto es una referencia algo ajeno externo a mí le pongo el dbref la verdad que la dinería es sencilla ¿eh? lo veis ¿no? entonces está yo hago esto y dice bueno pues ya resultó mis entidades ¿vale? ¿qué me quedaría? los dados y fijaros aquí nos ha llamado repositorio artículo repositorio ¿vale? le he metido un paquete de dados para que acordáis que son los dados pero le he puesto repositorio porque él le llama repositorio Spring y digo bueno por respetar un poco sus nombres y fijaros los sencillos que son ¿eh? es decir dice joder que sencillos es interfaz que se llama repositorio artículo que hereda del de Spring este es el de Spring lo voy a abrir para que lo veáis esta mongorepositorio lo veis es este de aquí ¿de quién depende? de Spring yo le heredo pero claro como este es este es parametrizado lo tengo que particularizar a que como este repositorio de artículos es artículos Entity entidad de artículos y la clave primaria de tipo Spring ¿vale? ahora este concretamente tiene una búsqueda que es buscar por código pues así de sencillo interfaz buscar por código le paso el código y me devuelves un opcional siempre devuelve o una lista o un opcional ¿vale? lo hacemos con opcionales para evitar los null ¿se acuerdan que dijo Luis? que no preguntéis si es null me das algo y si no es null no me das ¿lo veis? ¿no? no se hace no con opcionales aquí le devuelve un opcional y así sé que el que lo va a utilizar está obligado o en su conciencia está que hay que preguntar si estás presente si devuelvo directamente el artículo le podría volver un null funcionaría ¿eh? si le ponéis aquí artículos y opcional también funciona Spring y te devuelve un null o no pero ya estás obligando al que te utiliza a preguntar si eres null o no null y esto no es adecuado ¿lo veis? las cosas son más complicadas porque claro la teoría es muy fácil luego dice ya hay que utilizar y a veces sí a veces no y hay que averiguar cuando sí cuando no ¿lo veis? y ya está y ya bueno pues ya he hecho mi capa de datos ahora voy a probarla ¿vale? me queda probarla ¿qué voy a hacer para probarla? me voy a las pruebas test ¿vale? dices ¿podríamos probar esto sin hacer test? si lo podías probar ¿eh? monta las entidades monta la interfaz y arrancame todos los test porque para montar esto Spring tiene que montar también tus entidades y tus bases de datos aunque no las vayas a probar dinámicamente pero si no arranca los test porque ves que Spring revienta por todo y ningún test se supera de los 200 es que te acabas de cargar algo importante y el Spring no podía arrancar ni siquiera entonces yo podía hacer aquí ¿qué recomiendo? que hagáis por ejemplo unos de abajo empezar por abajo entidad de artículo que no depende de nadie la pongo le pongo su DAO y arranco todos los test yo no estoy probando mi entidad pero al menos sé si arranca Spring y si arranca Spring dice vale vamos bien ¿entendéis esto? vale entonces ir poco a poco cuando ya arranca todo dice bueno ahora vamos a probar esto ¿cómo lo vamos a hacer? pues me voy aquí a Java y dice vale me voy a los adaptadores a MongoDB a Tienda vale fijaros lo que aparece dice bueno ¿qué tengo aquí? mi poblador mi poblador entonces ¿qué tenéis que hacer? primero un poblador el poblador os he dejado yo uno para Tienda pero es sencillo ¿eh? fijaros le ponemos esta anotación de servicio ¿vale? es un servicio al poblador yo le llamo así pues este es el Poblador el servicio Poblador de Tienda ¿vale? ¿veis que tenéis que tener como digo yo visión contextual ¿cómo vais a llamar a vuestro Poblador? ¿cómo le vais a llamar? de cualquier manera no me cogéis mi estilo y me lo copiáis ¿veis por qué? ¿no? porque si cada uno llama al Poblador como le da la gana cuando vamos a mirar los códigos es que nos volvemos locos entonces si ya se ha establecido esta filosofía todos los pobladores se tienen que llamar pues por ejemplo escuela Sider Servais ¿lo veis? intentar no volver locos con los nombres respetar los nombres que voy utilizando yo para tener como todo el mundo un estilo porque si no nos volvemos locos utilizando luego la aplicación y es muy sencillo ¿qué hago yo? decirle ponme aquí los tres crude los tres dados y le ponemos esta anotación encima ¿lo veis? auto wipe para que me lo inyecte ¿vale? y dices vale privado tal 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 y dices inyectamelo 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 ¿vale? entonces yo tengo un método aquí que es poblar base de datos ¿y qué pongo? me pongo a poblarla pero así y digo venga ¿vale? con esto ¿a qué suena esto? ¿a qué suena? ¿qué patrón nos suena eso? es un singleton ¿lo veis? ¿para qué hago esto? para obtener los logs y normalmente si queréis sacar algo por pantalla sacamos los logs ¿vale? entonces ¿veis que consigo? es accedo el objeto y le pongo pues un log de tipo warning estoy iniciando la base de datos ¿vale? ¿por qué le pongo este log de info? para que cuando arrancamos los test tú veas si se ha poblado por alguna razón por lo mejor no se ha poblado todavía por eso te están fallando las cosas ¿vale? y entonces me pongo a poblar fijaros como lo hago creo una raíz de artículos ¿lo veis? y me la pongo aquí es la manera que yo he visto más óptima ¿eh? si alguien no quiere hacer de otra manera es libre hacerlo como queráis ¿eh? yo me pongo una raíz de artículos y veis que hago nuevo artículo y empieza a poblar yo evidentemente lo hago con el modelo vosotros no vais a poblarlo como lo tengáis que poblar vosotros ¿vale? ¿vale? lo vais poblando y queréis artículos con valores concretos todo concreto ¿lo veis? y esto tenerlo claro lo que estáis poblando poner algo lógico que yo pongo este es el 1 con artículo 001 y ahora pongo precios variados para poder luego jugar ahí sí me calcula bien las cosas y ves que creo artículos ¿lo veis? vale una vez que he dado artículos dices ahora los salvo todos y este es el momento de que se salvan en base de datos entonces ves que ataco a a mi repositorio que es lo que he hecho yo en la interfaz y digo sálvame todo le paso el array en formato de lista y me lo salva todo y dices ¿y este método por qué lo tengo? si yo no he hecho este método en la interfaz ¿por qué lo tengo? ¿por qué? no porque heredas del genérico y el genérico tiene en el cruz más muchas más funciones cuando hagáis un punto vais a ver que la lista es enorme de todo lo que podéis hacer ya ¿qué es lo que me lo ha dado? gratis Spring ¿lo veis? entonces salvo todos los artículos ya están salvos en base de datos es decir realmente estamos salvando en base de datos aunque yo he hecho una base de datos en bebidas es como si fueran de verdad y luego las saco fuera y funciona exactamente igual eso no noto la diferencia ¿vale? luego dices vale ahora ¿qué eran las etiquetas? ¿qué eran las etiquetas? pero claro las etiquetas fijaros que apunta a una lista de artículos ¿no? vale pues entonces yo me lo hago así creo etiqueta 1 le doy una descripción y le digo cojo y ahora cojo al azar cojo este y este y veis que lo cojo así artículos de 0 y artículos de 1 cojo estos dos y los asocio la etiqueta 2 solo tiene el 0 y el 3 el 3 tiene el 1 y la etiqueta 4 tiene el 4 ¿vale? y si este es un favorito este no este sí este no y este no intento hacerme una población relativamente variada me va a quitar mucho trabajo después ¿vale? entonces dice vale ya tengo los tal y al final ¿qué hago? salvo todas las etiquetas en base de datos ahora voy a montar líneas de compra igual compro aquí una línea de compra que es artículo 0 cantidad 1 sin descuento artículo 1 cantidad 2 con un descuento de 10 artículo 1 con cantidad 3 con un descuento de 0 y me voy poniendo mis descuentos ¿lo veis? y una vez así monto un garrito a la compra ¿qué es? monto un garrito a la compra con esta la línea 0 1 y esta es con la 2 3 evidentemente como es embebido no puedo coincidir no se pueden compartir ¿lo veis? ¿no? yo este 0 1 2 3 no puedo poner aquí 0 1 2 3 porque una línea de compra no puede estar en 2 carritos si vosotros mismos no os hagáis una trampa por detrás porque entonces ya la vais a ligar ¿entendéis? ¿no? entonces y ahora salvo todos los garritos de la compra ¿vale? ya tengo salvado todos los garritos de la compra ¿lo veis? cuesta el trabajo al principio pero verás que cuando haga los test es una maravilla el test y aún así tengo mi complejidad ¿vale? 2 ahora tengo que borrar toda la base de datos siempre tengo yo ofrezo voy a ofrecer dos cosas poblarla y borrarla ¿se puede borrar en cualquier orden la base de datos? no y eso es importante por eso tú tienes que establecer el orden que tú eres capaz de borrar ¿cómo se borra? de arriba a abajo se crea de abajo a arriba ¿lo veis? ¿no? por eso yo primero he creado los artículos y una vez los artículos ya están en base de datos puedo salvar una etiqueta al revés no lo puedo hacer si intentas salvar una etiqueta te dice oye este artículo no existe en base de datos y te peta ¿lo veis? entonces se crea de abajo a arriba pero se borra de abajo de arriba a abajo entonces primero ¿qué hago? borro los carritos de la compra borro las etiquetas y por último borro los artículos y ya está limpia la base de datos ¿lo veis? vale y me dices vale pero ¿por qué se dispara esto? porque claro tú no vas a arrancar este poblador y dices ¿cuándo se dispara este poblador? ¿por qué se dispara? y es porque esta clase la tendréis que tocar todos ves que es más genérica que es poblador de base de datos vale la abro y dices ¿qué tengo aquí? pues este es otra clase que se construye y puebla todas las bases de datos tu base de datos la tuya la tuya la de todos ¿qué tenéis que hacer aquí? engancharme y decir vale pues me inyectas yo aquí he inyectado el de tienda ¿lo veis? y ahora llamo el de tienda y lo voy a poblar ¿lo veis? ¿eh? sí sí vale vale pero otra pregunta ¿estamos en test o estamos en código fuente en código principal? en test hay dos niveles ¿eh? es decir el código limpio hay que preocuparse mucho en el principal los test yo paso de un code smell de ese galer estamos en un test yo quiero algo rápido igual que esto lo que he hecho yo antes esto es un code smell porque dice oye no puedes inyectar a uno privado porque luego ¿cómo voy a hacer un mock? estoy en un test ¿vale? yo no haría esto en código principal ¿vale? pero en test al final también quiero probar si no esto es que ya un momento que te vuelve loco ¿vale? entonces ¿veis? que entonces va a hacer esto ¿vale? voy a hacer esta inyección a continuación tengo luego un método que es borrar base de datos borrar todo y tú llamas al tuyo y borras todos ¿vale? o aquí quiero resetear la base de datos ¿qué hago? borro toda la base de datos y la vuelvo a construir ¿lo veis? entonces ¿qué os toca tocar? si queréis vuestra inyección más el constructor que se guarda más que cuando aquí dices poblar ponéis aquí this.mypracticasiderservive poblar ¿lo veis? ¿para qué hacemos esto? para que evidentemente a veces hacemos test a base de datos que la base de datos degenera porque es inevitable yo hago una acción a base de datos que yo no puedo recuperar entonces ¿qué hacemos? repoblarlo vale pues me cargo la base de datos porque la he degenerado y la vuelvo a coloblar en una situación correcta ¿lo veis? esto ya veremos en el TPV que tiene un coste por ejemplo si abusáis de esto en el TPV había gente muy cómoda que decía vale yo toco la base de datos la destrozo y la repueblo vale un segundo y medio por cada test segundo y medio de tiempo el tío había hecho a lo mejor 40 test 48 segundos y medio todos esperando por sus pruebas y las mías 0,3 milisegundos porque yo si cambiaba algo intentaba recuperar lo que había cambiado nada más ¿lo veis? lo veo extrañada pues tú no puedes tener a todos esperando 40 segundos porque tú eres cómodo haciendo test ¿entendéis el problema? para caso hay un precio hay que buscar unos equilibrios ahí ¿vale? entonces ¿veis como lo engancháis? vale entonces ¿qué ocurre? que claro tenéis que tocar todos esto este fichero es conflictivo ¿lo veis? ¿no? podéis entrar en un conflicto entonces normalmente os aconsejo que coges el issue modificáis e incorporéis a desarrollo y yo ya continuo con mis clases que sé que no va a haber conflictos ¿lo veis? ¿no? no tengáis no modificas esto te quedes en tu issue durante dos días porque cuando vayas a meter seguramente habrá un conflicto ¿veis por qué vas a tener un conflicto? entonces ahí hay que ser un poco también preventivo ¿no? no me voy a meter en líos ¿vale? vale ¿cómo hacemos un test ahora? ¿eh? ¿cómo nos hacen los test? y voy a coger uno fácil artículo vale voy a hacer un test de artículo realmente pensar yo no voy a testear Spring podemos confiar en Spring ¿verdad? entonces si le digo que salve algo lo va a salvar entonces yo normalmente en un coqueado hago un pequeño test pues que suelo probar las cosas raras si yo me echo un buscar por barra de códigos como yo puedo equivocarme en el nombre yo me puedo equivocar voy a comprobar que esto busca bien yo realmente no pruebo todo pruebo lo que yo creo que me puedo equivocar yo pero que no voy a probar es el salvar de Spring y por hecho que Spring va a salvar bien ¿entendemos? entonces bueno entonces pruebo menos porque si vas a probar todo lo que hace Spring te vuelve loco que bueno aquí voy a probar buscar por corrido de barra nada más ¿qué hago? ¿veis esta anotación? la tienes que poner en todos vuestros tests ¿vale? con esta anotación yo ya te lo he dejado preparado para que Spring te inyecte lo que tú necesites entonces tú ¿qué necesitas aquí? pues te inyecte si voy a probar algo de artículos que me inyecte el repositorio de artículos me lo inyecta y yo ya lo voy a probar y le hago un test como siempre le digo mira cógete en mi repositorio te buscas y busco uno concreto ves que busco el concreto que yo sé que tengo en base de datos no me vuelvo loco ¿vale? no me voy a volver loco porque si no tendría que primero quedarlo y salvarlo y ves que la diferencia del test ya lo puedo buscar ya lo tengo poblado todo lo buscas y pregunto si está presente porque ¿qué te devuelve? un opcional ¿verdad? te digo vale asegúrate que si busco esto está presente porque yo no me he equivocado y si no lo encuentra dice a ver ¿qué está pasando aquí? se supone que tiene que estar poblado con esto ¿lo entendéis? vale y si ya está presente empieza a decir bueno ahora voy a ver si lo recupero con el get el get se recupera los opcionales tienen el método get ya me devuelve el artículo ¿vale? y a continuación eh miro si tiene este valor de descripción es decir pongo los valores que yo sé que he puesto antes para bueno simplemente a ver si yo lo recupero bien porque si aquí recuperas un null dice que ha pasado yo salvé un precio y recupero un null algo no va bien lo veis y esto es un test ¿vale? por ejemplo carrito de la compra carrito de la compra es más complicado hacer el test porque carrito de la compra tiene varios itens y cada item tiene un artículo y dice joder ¿cómo pruebo esto yo? entonces este por ejemplo es voy a probar una lectura es decir crear y leer porque realmente el escribir en base de datos ya está aprobado porque he hecho un poblador si eso ha funcionado es que he salvado en base de datos ¿no? entonces lo que voy a hacer es recuperar uno a ver si es verdad y digo bueno aquí digo vale carrito de la compra recupero todos y hago un stream esto ya os suena ¿no? entonces dice vale any match alguna coincidencia y digo vale de todos los carritos me sacas el carrito que tiene este nombre con nombre de usuario ¿lo veis? porque dices ¿cómo recupero yo ahora un carrito concreto? y dice no es que yo los carritos por ID ahora mismo no los puedo recuperar porque yo buscaré un carrito de un usuario no de su identificado primero una vez ya lo tengo registrado así que lo busco por ID la siguiente vez entonces aquí lo que hago es vale voy a buscar de este usuario que sé que tengo uno ¿y por qué sabes que tienes este? porque lo he poblado yo sé lo que he hecho ¿vale? y una vez recuperado recupero si todo es correcto que el ID no sea null que la fecha de creación no sea null que 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 la fecha que yo tengo almacenada sea posterior a la de ahora bueno yo compro lo que yo quiera comprobar cuanto más compruebes los test van pasando por código fuente tu cobertura va a subir si pruebas muy poquito tu cobertura será baja ¿lo veis? entonces ¿qué os pido? el 80% ¿eh? ¿vale? entonces vais probando vais probando dice vale esto lo doy por bueno y me queda etiquetas pues igual prueba etiquetas vale yo te he dejado varias pruebas pero os toca curarlo a vosotros también ya tenéis trabajo ¿eh? para este este cine ¿vale? y yo creo que nada más ¿no? nada más nada más Gracias por ver el video.